¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos a este nuevo episodio de Los Sims 4 Aquí tenemos a nuestro queridísimo amigo Mark Que estaba preparando sus tareas diarias de costelería Y bueno, mirad ya que bien va ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, otra vez se murió! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué te has muerto? No te mueras ¿Por qué? A ver, a ver, antes de que te mueras Yo no quiero que te mueras Aunque bueno, ganas una mierda de dinero Todo hay que reconocerlo Solamente ganas cincuenta y yo simoleones la hora Pero... ¡Ay, pobrecito! Se ha muerto Ahí tenemos a la parca ¡Ay, qué pena! Pero bueno, vamos a dejarle descansar en paz Nos hemos quitado uno menos ¡Qué pena! Vamos a ver qué hace Y bueno, él está contento Pero su padre se está muriendo Es que, ¿sabes? Voy a abrazarla Es que es muy fuerte Que se nos ha muerto el padre otra vez Dos veces en dos capítulos Es... Increíble A ver A ver, los sims están muriendo por ahí por la calle Me hace mucha gracia eso Venga, sí Que sí, que ha llegado su hora Ay, pobrecillo Venga Llévatelo ya, narices Vale Pues ya está Vamos a... Ay, no podemos Colocar en el inventario Aunque bueno Celebrar el cumpleaños de una fiesta espectacular en su honor Hay que celebrar también el cumpleaños de este hombre A ver Mark Mark, corazón Vamos a dar una fiesta de cumpleaños También Muy grande O bueno, no Directamente Preparar comida Tarta de chocolate Venga Una tartita Bien rica Eri, ¿qué música está puesta? Es que no quiero que haya música Porque por el copyright Entonces no sé dónde está puesto la música A ver si está por aquí arriba puesto el equipo De dónde está la música Pero no sé dónde está Pone que está aquí abajo Vale, ahora Así que vamos a hacer aquí La tarta Podemos poner algún Algunos globitos en honor Y bueno Intentar pasar este cumpleaños Lo mejor posible Ya que se nos ha muerto El hombrecillo A ver No tenemos por aquí globos Vale Sí Tener Tenemos ¿Cuáles? Tenemos una porquería ¿Vale? ¿Qué es esto? Pero bueno Menos es más ¿Sabes, no? Pero bueno Le voy a poner aquí Ahí va a estar ¿Vale? Ya está Vamos a darle a play Vamos a A ver si ya termina De hacer este La tarta De hombrecillo Sofía Vale Están todos Bastante felices A ver ¿Tú no tienes que estar Haciendo la tarta? A ver, limpia Venga Al horno Date prisa Que va a hacerse mayor Muy bien Ahí está la tarta Qué buena pinta tiene Me encanta Me encanta la tarta Y bueno Pues vamos a celebrar La fiesta aquí O bueno Ahí no Vamos a ponerla Por aquí La tarta No, ahí no Voy a comprar una mesa Chiquitita No muy llamativa A ver Porque Para lo que vamos a hacer No necesitamos tampoco Una mesa aquí Ale, ale Muy grande No Vale Ahí sí Y bueno pues Rubio Añadir velas de cumpleaños Venga Ya soplar velas Celebrar Todo el mundo Aquí por favor Te tiro un deseo Gracias Quiero ser feliz de la vida Muy bien Muy bien Muy bien Ya eres todo Un machote Te gusta eh Vale Y va a ser Una persona activa Vale Vale Pues ya eres Adulto Yuhu Y a ver A la boji Cuanto le falta Eh La falta Todavía Un día Y a él le faltan Todavía Tres días Vale A ver Lo que vamos a hacer Vale Yo me voy a quedar Con él Vamos Cuando Ya mueran Cuando muera Sofía Muera Raúl Y muera Mark Vale Me voy a quedar Con Carlos Vale Y voy a intentar Que Carlos sea El protagonista De La continuación De la serie De A trabajar Vale Porque quiero que monte Un negocio En un futuro Y bueno Pues Es lo que me gustaría Y vamos a ver Él Es ya todo un hombre Ya se puede casar Pero no tiene novia Vamos a buscarle Una novia Muy guapa además ¿Cuál? No tengo ni idea Ay Vamos a enviar Un mensaje de texto Hacia esas muertesas Que está por ahí Ahora vamos a Invitar a venir aquí Vale Perfecto Y mira Ya la tenemos ¿Ves? Es como Una perrita sumisa La llamas Y ya te la tienes aquí Eh Invitar a entrar Venga Puerta Chinda Él está vacilón Está muy vacilón Le encanta vacilón ¿Qué pasa a casa? Estás invitada Muy bien Guapetona Vamos contigo Porque te voy a dar Mandanga de la buena Vamos a hacer El Capitán Salami En la casa No le gusta Parece ser Porque pone una cara De asco Vamos a conocerla Ah bueno Sí Avergonzado Más opciones Amistoso Compartir ideas brillantes Bueno No está mal Más opciones Amistoso Preguntar cómo ha ido el día Más opciones Amistoso Motivar Y luego vamos a ir a Pedir mirar las estrellas A ver si quiere ¿Quieres ver las estrellas Conmigo? Gracias Muy bien Vamos a ver las estrellas Mírale que mono Él es un rompecorazones Nato Me encanta ¿Ves? Ya es amigo Más o menos de ella Y yo creo que ya podemos Empezar Más opciones Romántico Ligar Vale Vamos a ver si ahora ella quiere Eh Que estoy casada ¿Qué dices? Por favor Me das mucho asco Lo siento No me gustan los rubios Me gustan los morenos Más opciones Amistoso Preguntar ¿Cómo le ha ido el día? ¿Cómo le ha ido el día? Oh 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 Hombre Mibs Pekumba Garnat Cotillear Más opciones Amistoso Más opciones Más opciones Más opciones Más opciones Hablar de la destreza manual Yo que sé Vamos a hablar de algo Si es para hablar de algo Más bien ¿Me das un abrazo? ¿Me das un abrazo? Anda porfa Dame un abrazo Gracias A ver Quejarse Pedirle que se vaya Engañar ¿Eh? ¿Me das un abrazo? Dar consejos de reparación Vale Vamos a ver Si ella también quiere dar Esos consejos Vale Romántico Elogiar aspecto Ay No quiere Vale Vete A tu casa Con tu marido Mira Esto es que digo Fuera de mi casa ¿Si? Vete por favor Vale Hasta luego Bye bye Y tu vete a dormir A tu cama Dormir Y luego Bueno Ella A ver ¿Dónde está? No me acuerdo No sé dónde está Ella quiere dormir Quiere tener la urna Su marido La quiere tener ahí Vale Y este está Haciendo ejercicio Yo no sé Sería muy fuerte Que este Ligase con Hugo ¿Te lo imaginas? El padrastro Con el El tito No No vamos a hacer Guarradas raras Vete a dormir Anda Vete a dormir No seas cochino Y ya están todos durmiendo Qué raro se me hace Que estén Todos en esta Casa durmiendo Y que no se despierte Nadie Me resulta Increíble Ah bueno Ya se ha levantado Él Está incómodo Porque quiere comer Y entra a trabajar Dentro de Dos días Bueno No está mal No está mal Ah bueno Necesita Tenemos que seguir Ganando niveles De cosas Vale Y lo vamos a ganar Vale Vamos a ganar El nivel Que necesitamos Vamos a que coma Vale Ella que se despierte Toma una comida rápida Unos cereales Y él también Que se despierte Desayunar Unos huevos revueltos Esto ya temprano Él 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 Va a subir al baño Ve al UGC Usar Y darse una ducha Y luego lo vas a reparar Vale Porque si no Ya se empieza a romper Todo Y es un asco Muy bien Venga A que se le rompe También ¿Te lo imaginas? Pues no No se la ha roto Bien Pues por ese lado Está todo Bastante Bastante Bien Aquí quiero poner Os lo voy a enseñar Lo que quiero poner aquí Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Esto por aquí Sí Con un cuadro Así bonito Por ejemplo Con este Y también vamos a poner Vamos a poner ¿Qué vamos a poner aquí? No sé ¿Qué vamos a poner? Ah vale Sí Esta Ahí Y unas plantitas Así Muy monas Pues por ejemplo Esta Y esto Esto es para ponerlo ahí Y luego aquí vamos a poner Eh ¿Qué vamos a poner? Esto Vale Una Dos Otra mesa por aquí Tres Y bueno Pues todo es un poquito De jugar ¿Vale? Y ya que estamos Vamos a poner Porque podemos Permitirnoslo A ver Aquí no está Tiene que estar aquí Lo que busco ¿Esto qué es? Ay Pues no sé lo que es Eso Ah vale Ya sé lo que es Esto Esto es de Los baños Los super baños Mira ¿Vale? Bien Ay No sé dónde Tengo lo que busco Ah vale Está aquí Vale Unos cuadros Así como de familia Pero no esos Sino que quiero Ozu No sé Qué poner Por ejemplo Este Y este Este va a estar A ver No me deja Vale Así Bonito Más o menos Vale Y vamos a poner También A ver A ver A ver Bueno Tal y como Hasta ahora Basta Vale Ya pondremos Ahí la puerta O algo Y luego Es que este Quiero que también Se tire ya de casa Si independice De una vez Porque yo quiero A ver Quiero que se case Vale O sea que no se case No lo puedo Llevar a independizar Vale Porque con el rubio No me voy a quedar Me voy a quedar Con Carlos Vale Y bueno Viviremos en esta casa Hasta que Nos mudemos de casa Vale No sé qué pasa Bueno Si podemos hacer Como Que luego se vengan aquí Sus hermanos O alguien O la Bolli Se puede quedar aquí En esta casa Vale Bueno Eso ya Ya veremos Cómo lo hacemos Vale Esto lo vamos A limpiar Ahora cuando termine Y limpiar el suelo Vale Esto lo va a limpiar Bolli Vale Limpiar Venga Bolli A currar Bonita Haz algo Útil ¿En dónde va? Ah va al instituto Y él también Tiene que ir ahora Al instituto Venga Adiós guapi Nos vemos Vale Este Necesita diversión Y puede jugar Porque esto Le puede dar Unirse a la partida Ah mira Esto le da diversión Y aparte Que le da Lo que necesita Mira que bien Y vamos a ir aquí Vamos No aquí no Mostrar Estadísticas A ver Puede ser aquí No Aquí Diversión instantánea Que poquito Tengo Limpiador Observador Ratón de gimnasio Los ratones Que no me hacen Su nivel Tienen higiene Esbeltez Alma nocturna Lector veloz Mañanero Mentor Haz de la parrilla Poción de la juventud No Desvergonzado Empresarial Seductor Bien A ver Lo más caro que es Super jardinero Poco hambriento Incansable Gandul profesional Ajá Vale No me interesa nada De lo que hay ahí Pero bueno Esto si me interesa Bastante Me interesa mucho 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 Hemos ganado 1700 Vale Y necesita tener Ah bueno Dos citas Bueno las tendremos No te preocupes Ya no sé Ni lo que estoy buscando ¿Qué es esto? A ver Esforzarse más La próxima vez Rendimiento pequeño Vale Y este todavía va por 39% Bueno 38% 40% Estas están incómodas Son todos unos cochinos Vale Unos guarros Totales Esta casa Debe oler a viejo De una manera Reparar Ahora se ha roto Este también Algo más Que se tenga que romper Venga Ahora se me muere Este Que te juegas Como son así Ay Espérate Que Sofía Entra ahora A trabajar Venga Sofía Corazón Cómete esto Gracias Corazón Está en el nivel 7 Yo creo que hoy Vamos a subir De nivel Yo creo que sí El vale Va A reparar Vale Vete a reparar Eso Y puedes buscar Curro también También te lo digo Este quiere ser Experto en ordenadores Puff Experto en ordenadores Porque él quiere ser Aspiración Y no se puede cambiar Para secarse Vale Ay Venga 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 No dejes Se que consuma El pánico Venga Ay Ay Que se nos quema La casa Vaya Porquería Nos hemos quedado Sin dinero Venga No me fastidies A ver Vale Reparar Vamos a volverla a reparar Vale Ya está ¿Qué ha pasado ahora? ¡Ah! Ay no Ay 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 Que se ha muerto primero el padre y ahora Haga el hijo No puede ser Me mejor no suplicar Vamos Deja de O Ay No te lo lleves No volverá a suceder Por favor No volverá Gracias 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 Muchas gracias No volverá a pasar Ay Bueno Bueno, al menos, vale, gracias. Ahora, por favor, haz lo que estabas haciendo, ¿vale? Y limpia el suelo. Madre mía. Y están tan normales, ¿eh? Como que no quiere la cosa. Limpiado todo. Ahora, te va a tocar de chacha, te lo digo yo. Y nos vamos a ir a algún lado, sí, no te preocupes. En cuanto comas, nos vamos. Oye, el rey de Azul se puso a la ración. Se te puso la ración. ¡Oh! Oh, ¿no eres joven? Cuatro, ¿sabes? Bueno, aquí te hago la parca. El que sos amigo de todos. ¡Estoy rascado de tengokol. ¡Sobes de trabajo! ¡He loco. ¡Es inspirado! ¡Vamos a preparar bebida! ¡That's true! ¡Oh, qué malo! tengo dinero, es lo malo. Bueno, da igual. Mira. Vale. A ver. Me gusta porque así yo creo que va inspirado al trabajo. Y puede ser que nos venga bien. Venga, anda. Vete a trabajar. Tú. Chavalín, chavalín, chavalín. Vete a dormirte un ratito, ¿vale? Duérmete un rato y luego nos vamos a ir, por ejemplo, a tomar algo, ¿vale? Por ahí algún lado. Luego ella, la más bella, quiero que haga los deberes, ¿vale? Hacer los deberes. Y él, también quiero que haga los deberes. Hacer los deberes, ¿vale? Cuando terminemos ya veremos a ver qué hacemos. Sofía ya... Sofía está tensa, pobrecilla. Se está meando. O la ha bajado, o se tiene que poner el dodotis. Vamos al baño, usar. Y vamos a diversión. ¿Qué puedes hacer como diversión? Pues jugar, por ejemplo. Jugar a un juego a Siempre Sims. Ya está. Tampoco es tan complicado. Y él a las nueve se va a ir por ahí, ¿eh? Añadir más humo. ¡Ay, Dios mío! Que también es el cumpleaños de la Bolli. A ver, Bolli. Preparar comida. Una tarta. Prepara la tarta, por favor, Bolli. Esta es la casa hecha una porquería. Pero qué porquería. Esto está más sucio que la casa de gran hermano. Ah, sí. Vale. ¿Podríamos reemplazar? Sí. Vale, venga. No quiero que tomes café. Mientras no quemes la cocina, yo... Vale, vamos a... Añadir velas de cumpleaños. Celebrar. ¡Muy bien! Y ahora vas a pedir deseo. Venga. Casarme con mi novia. Muy bien. No me voy a salir, no me voy a casar. Tengo menos fuerza que el pedo de un marido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! 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 Va a ser una... Aguazona... Atractiva... Los... Cuando tienen niños a su alrededor se ponen tensos. Pues sí, porque como es Bolli... Vale, pues... Los dos amigos... Bueno, y ya que se vaya... Vente aquí... Úsalo... Y nos vamos de party, ¿vale? Para celebrar todo. O bueno... Tú, Ducha, cámbiate. Cambiar atuendo a diario 3. No, diario 3 no. Cambiar atuendo a diario 2. Tampoco. Y cambiar atuendo a diario 1. Nos gusta más este. Y nos vamos en algún lado, ahora mismo. Eh... Desplazarse. Desplazarse. Muy bien. Ay, mira qué cara. Se estaba meando. Y podemos ir a la discoteca, ¿vale? Sí, vamos a ir a la discoteca, yo creo. Vamos a ir aquí... Al Club Nocturno. Y ahí, pues, vamos a celebrar nuestro cumpleaños poniéndonos borrachos. Y ligando con las mujeres suelas del lugar. A ver qué mujeres suelas tenemos por aquí. Alguna que se deje ser por un rubio cachas. Vamos a ver si carga. Vale, aquí estamos. Vale. Aquí tenemos un calvito, pero es el calvito no me gusta. Y aquí tenemos a este que tampoco me gusta, pero yo no creo que sea así. Pedir bebidas. Vamos a pedir uno de estos. Está todo lleno, eh. Muy vigor. Eh, ¿cómo? Vale, por favor. Deme, deme alcohol. Quiero beber toda la noche. Quiero ponerme muy borracha. ¿A dónde vas? Ah, se va a bailar. ¿Cuánta gente y de repente, no? Ah, bueno, esa chica es mona. Camila, vamos a presentación amistosa. Vale. Ay, no, no, porque es que me salta el copyright y no quiero. Vale, vamos a ponernos ahí. Vale, yo quiero, por favor. Presentación amistosa. Vale, ahora voy a salir aquí fuera. O no, vamos a pedir... Bromear, más opciones... Amistoso... Contar historia dramática... Vale, hablar aquí de cosas. Ir aquí, ¿dónde quieres ir? A ver. Ah, vale, que te estás meando. Ahora vas a mear un poquito, no te preocupes. Vale. Charlar con Camila, vale. Ay, mírala, ahí está. Camila. Vamos a llamar. Ay, se ha ido a su casa. Maldita. Y luego acá por aquí ni nadie ya a estas horas. ¿Quién va a estar por aquí deambulando? Somos unos vagos, no tenemos trabajo ni nada. Estamos aquí, dándolo todo. Y no hay chicas guapas, son todos chicas cedas. Bueno, al menos vete aquí al baño, al UGC. Vale, y vete si quieres a casa. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Desplazarnos con... Y es que me la voy a ligar. Me la voy a ligar. Ya no sé dónde estaba. Mmm... ¿Dónde está? Aquí. Me voy a ir... Ay, Charla está durmiendo. Pero yo quería ir a algún lado. Pero es que ya no quieren. Aquí. Me da igual que esté durmiendo. La despierto. Que se venga. Que se vista. Quiero salir con ella. Quiero casarme pronto. Porque claro está... Que los abuelos... Bueno, la familia... Se va a morir pronto. Se va a morir no tardando, mejor dicho. Y este hombre pues va a ser un mangarrián de esos que... Que está obsesionado por el deporte y por todas esas cosas. Y poco más. Y poco más. Así que... Vamos a ver... Buah, se ha venido solo. Ah, mira, tenemos aquí... Uy, qué señora más fea. Ah, mira, esa chica más mona. Ahí podemos hacerla sentir mujer. Presentación amistosa. Ah... Vas a cumplir el sueño de tu vida. Ligarte a un chico... A un rubiazo moreno. Ah... ¡Sul-Sul! Sí, soy muy hippie y me encanta ser muy hippie. Conocer mejor. Conocer mejor. Sí, están conociendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Parece que me gusta mucho. Vale, pues ya la tenemos. Adoptar postura sexy. ¡Oh! ¡Eso es! 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 ¡Le ofrecemos una rosa! A ver si quiere. ¿Quieres una rosa? ¡Chima! ¡Gracias! Nunca había hecho por mí un chico tan guapo. ¡Uy! ¡Esta! ¡Que rápido va! ¡Omg! ¡Lanzar besos! ¡Confesar atracción! ¡Preguntar soltería y dar el primer beso! ¡Ay! ¡Mirad que mono! ¡Yuhuu! El primer beso de amor concebido será un beso de amor. ¿Sabes? ¡Eso es! ¡Fruz! ¡Alegrar el día! ¡Que bien! Quiero que seas mi novia. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ¿Quieres ser mi novia? ¡Si! ¡Eres mi novia! ¡Si! ¡Eres mi novia! ¡Quien te le va a decir a ti, eh! ¡Besos de estos raros! ¡Eso es! Muy bien. Proponer matrimonio en nivel de amistad Quedarse, más opciones, amistoso, alegrar el día Más opciones, amistoso, cotillear Más opciones, debatir Muy bien Así me gusta, que sean amigos Quedarse a pasar el rato A mí me gusta el gimnasio Ay, me voy a viajar entero, lo siento, hija mía, me voy al váter Por favor, perdóname Que es que yo morino, morino mucho Y soy al váter, mira cómo va, no hace mucha gracia Esto te quita la intimidad, eh Vienes aquí y estás viendo ahí al tío haciendo sus necesidades ¿A que sí? Qué cochino Vale, vamos ahora con ella Podemos ir a casa con ella Desplazarse con Sara Venga Sara, por favor Vale A ver, desplazarse con Con Sara Si yo lo que quiero es irme a casa A ver, vamos a la casa Se han ido a trabajar Tenemos las camas libres Las camas para adultos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Ah, mira si ahí está Vamos a ver si ella quiere más opciones romántico Expresar cariño Más opciones romántico Elogiar aspecto Más opciones romántico Besar No, 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 no Nada. ¡No de debemos hacer nada! ¡No hay aire! ¡No hay aire! ¿Puedes salir de fiesta? ¡No hay aire! ¡Bufo! ¡Bufo, no! ¡No hay aire! ...de la cual es que la gente quiera traer. ¡Ah! 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 Ah, ah! ¡Ah! Mira, 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 mira! ¿Cómo se están poniendo finos Filipinos, eh? Eso sí que es salir y triunfar. Ah, ah, ha 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 ha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah... A ver, ahora te llevas bien, ¿verdad? Vete a jugar, si ando Vete a jugar Y Boji, ¿qué hace? Ese está tenso, ¿por qué está tenso? Pues si estás tenso ¿Qué quiere? Incendio Vale Ponte a jugar a un juego Vale, vamos Jugar a un juego, jugar a Sims Go Vale, así que por favor, chica Fuera de ahí ¿Me dejas, por favor? Quiero jugar a mi ordenador ¿Esto qué sim son? Ah, vale, My Sims Vale A ver, tú despierta Despierta, mangarrián Y pídele matrimonio A la pobre chica Hombre Más opciones, romántico Más opciones Ir a por un bebé Preguntar Más opciones Proponer matrimonio Eh Mira Sé que Sé que esto no lo hago mucho Pero ¿Quieres casarte conmigo? ¿Es que me quiere ir de esta casa ando tardando? Ah Sí, claro que quiero Oh ¡Muah! Te amo Solsú Oh 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 ¿¡Mira que bien!? ¡Mira! ¡Mira, que bien! ¡A ver! No podemos... No... 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 ¡Este! ¡Tiene un muelle flojo! ¡Está todo el día meándose usar! Y bueno, y dejándole a él con su muelle... Con el muelle... ¿Qué le pasa a ella? ¡Está muy avergonzada! ¿Por qué? A ver, intenta llamar a la novia, ¿vale? A ver, voy. Llamar así. Transladarse, buscar empleo, contratar servicio. Invitar a venir. ¿A Juana? ¿Qué es la novia? Va. Está ocupada. O vaya. Bueno, y nosotros también vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, ¿vale? De los Sims 4. Y bueno, pues poquito a poco vamos llegando a... No al final de la serie, porque no es el final, pero sí el final de una primera etapa. Y dentro de poquito, pues, viviremos una nueva etapa con Carlos y con su nueva novia, una nueva casa. Que ya la veréis porque la casa va a estar en este mismo barrio, Pero va a estar aquí. Ahí metidita va a estar. Así que chicos, solamente me queda deciros que like, favorito, suscribiros si no lo estáis. Comentar qué os ha parecido el capítulo. Y bueno, antes de irme, antes de irme, quiero saludar, ¿vale? Para que no se me olviden, que me lo dijo. Quiero saludar a un chico que se... que bueno, que su nombre de YouTube se llama The Players. Pues te mando un saludo muy fuerte desde aquí. Y bueno, y si queréis salir mencionado en uno de mis vídeos, en el final de uno de mis vídeos, Pues nada, solamente tenéis que decirlo abajo en la cajita, en los comentarios. Me decís, quiero salir en tus vídeos. Y pues ya está, pues, en el siguiente vídeo que yo grabe, pues saldréis. Así que chicos, hasta entonces, no os perdéis mañana una nueva entrega de Descarga Contenido Personalizado. Esta vez vamos a hacer lo de los Sims 2. Así que mañana no os perdéis ese vídeo. Y hasta entonces me despido de todos vosotros. Soy OatritoSin01 y hasta otra.